bueno amores esta es la continuación del blog anterior por eso me van a ver igual que el blog anterior bueno al final del blog anterior pues nosotros fuimos en el blog anterior compramos la silla de milianito ya vieron ya está disfrutando de su cita nosotros tenemos un relajo aquí en la casa y decidí continuar el siguiente blog porque mañana domingo yo no quiero hacer nada queremos descansar y vamos a tratar de avanzar lo más que podamos por ese quedando igual total mi amor las alturas ya nos la dimos ya mi corazón armó la silla del gordito precioso ahora que creen a mí se me ha metido el loco de ponerle papel tapiz a mi mesa de vidrio ustedes van a decir que estoy loca pero yo pienso que no yo por lo menos quiero tratar a ver si me gusta el resultado le voy a ser sincera estoy cansada de estar limpiando vidrios si yo me mudara a otra casa yo comprará un comedor de madera blanca yo no quiero mesa de vidrio hay no chicas son preciosas hacemos y los espacios más grandes y todo pero es que son tan laboriosas de estar limpia y limpia usted no puede poner un dedo ahí porque ya eso está sucio yo quiero tomarme como un descansito y quiero tratar les queremos poner este papel tapiz con mi corazón este es el mismo que tengo en la cocina este papel es un éxito tiene como un hilito digamos clarito encima ustedes pueden poner cualquier tipo de líquido y no se va a decolorar no se va a dañar es excelente yo mi cocina lo utilizado ya creo que tres veces y lo ordené nuevamente en amazon para el comedor con dos rollos me va a me va a gustar eso sí pegarlo en el vidrio según yo él no va a dañar el vidrio porque la pega de esto si es fuerte pero tampoco es tan tan fuerte como los tallos que tengo atrás en el pack flash y el vidrio pues usted le puede poner un líquido para quitar la pega si acaso y si se daña pues lo tiramos y compramos otro pero yo no va a quedar con el gusto bueno no con el gusto con la curiosidad no van a acompañar y vamos a ver el resultado final si sí me gusta se lo dejamos y si no también se lo quitamos total no vamos a perder nada este papel es barato lo pueden encontrar en amazon me costó 6 dólares es más estuve esperando que estuviera en oferta porque lo habían subido como a 10 o 12 dólares cada rollo cuando en realidad cuesta 6 casi 7 dije yo vamos a esperar y lo encontré hace como cuatro días en amazon a 6 dólares y porque de los dos rollos así que vamos a empezar lo primero que voy a hacer es limpiar la mesa para quitar puesto la suciedad polvo y todo porque yo no sé aquí de dónde entra tanto polvo y más ahora que viene verano tú no abre las puertas y las ventanas al menos que me sirva para verano y yo ya con eso me doy por bien servido empecemos y 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 Pero me estás o nada más, que solo palabras Y si no las cumples, se van a desvanecer Algún día volverás, tú al lado mío Y yo de testigo Vamos un, dos, tres, sin estrés Muéstrame sus pasos, te cuento hasta diez y ven Yo sé que tú quieres moverlo sin pena Ven, sin estrés Muéstrame sus pasos, te cuento hasta diez y ven Yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo, amor, todo eso Miren chicas, ¿qué creen que me dijo Amador? Le digo yo, no, 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 no Porque estoy amando el resultado desde ya Y le digo yo que es que este cerebro mío yo no lo cargo por gusto Y adivinen cuál fue su respuesta Por algo me escogiste Que por algo lo escogí Estoy amando el resultado Y si ustedes se preguntan chicas ¿Quién es él? Es mi hermano para las que no la conocen ¿Lo conocen? ¡Muy! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! Lo conocen, pues ya saben que a veces me ataranto Miren chicas, estoy amando el resultado Lo mejor de este papel es que lo pueden limpiar ustedes con windes Con líquido, con cloro y no se le va a dañar Ahí disculpe mi manicure Pero esta mujer cocina los 7 días de la semana Y los esmaltes no le duran Está hermoso Ya van a ver el resultado final de esta mesa ¡Espectacular! Por 12 dólares tenemos comedor nuevo Fíjense que yo podría pedir en Ernest también la mesa que ellos tienen de mármol con dorado Pero son muy grandes para mi espacio Las que ellos tienen creo que es de 71, ¿verdad amor? Ellos me la han ofrecido varias veces Pero yo no la puedo agarrar por ahora Porque el espacio que tengo del comedor es pequeño Ya una mesa más larga no me cabe Esta es de 63 Y más de ahí no puedo poner un comedor en este espacio que tengo Y para descansar un poco como les mencioné De ese vidrio Decidí poner ese papel También una de ustedes Yo ya tenía la idea Hace un tiempo Pero no me decidía Y una de ustedes me dijo eso Cuando les mencioné que quería ¡Qué lindo! ¡Súper lisito! ¡Miren a este señor! ¡Se echa sus flores solo! ¡Este amador! Cuando les mencioné yo la vez pasada Que quería un comedor de madera blanco ¿Se acuerdan? Hace ya Creo que fue la decoración de De Navidad No recuerdo muy bien Una de ustedes me dijo More ponle tapiz Pero ya yo traía la idea Y pues More mira también Pues me llevé de ti Dije yo Vamos a ver qué tal Yo con esos dos hombres de la casa Yo no paso trabajo Mujeres Por explotación Donde este sinvergüenza Es un tema Que yo me ¿Cómo se dice amador? Reflotación Me descadere ¡Qué baboso! Me descadere yo ahí haciendo eso Teniendo dos machotes en mi casa ¡No! No, no, no Esa parte va a ser la más difícil Porque tiene que coincidir Una orillita con la otra Porque el papel Tiene la medida exacta De la mesa de De ancho Esta mesa mía Es de 32 De ancho Y 63 De largo Chicas Pulgadas 63 pulgadas De largo Y 32 pulgadas De ancho Y el papel mide 34 Prácticamente 33 Así que sale justo Hay que saberlo poner Lleva su tiempo Pero Ya van a ver Que va a quedar Súper bonito El resultado final ¡Gracias! Esas no son ideas Son idiotas ¿Ya nos llevamos así? ¿Nos llevamos así? No amor Ramón Pues la de La de esas Mina Ven Que chulería ¿Tú qué traes? ¿Tú qué traes? Vente a pegar el papel Tú ¡Páratele! Váganse para acá ¿Estás el patrón? Ey Mándase por la coca Patrón Dijo Emiliano Emiliano Es hijo mío No hay duda Termina en primero ¿Verdad Emilianito? ¡Claro! A ti te dice ¡Cállate! ¿Qué estás diciendo tú? Ey ¿Por qué me tratas así? ¿Eh? No me grites Como la gatita ¿Qué pasó? Se ganaron el almuerzazo de mañana chicos No, ese de por sí Se lo han ganado el almuerzo de mañana Un almuerzo Fispiris Fispiris Espectacularmente lindo ¿Qué se están tan extrañados? No abusen tampoco Una mojarrita No sean abusadores Pero ya lo último ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Gracias! No hubiera pensado que yo Me iba a enamorar Miren ese hombronazo mío ¡Qué lindo! ¡Qué guapo Ana! ¿Eh? ¿Por qué Ana tan guapo hoy? ¿Emiliano? ¡Ay! ¡Qué guapísimo! ¡Se va a poner el babero! La va a poner el babero La varea, la... ¡Aplauda, aplauda! ¿Quiere cantar? ¡Eso! ¡Eso! ¡Así un meru! ¿Me toca ahí? ¿Te gusta la guitarra? ¿Te gusta la guitarra? Ha pasado varios días después de que transformamos el comedor. No sé qué pasó, chicas. Creo que yo no alcancé a terminar este video. Por eso no se los pude completar. Y subirlo el día viernes. Y le subí el detalle porque ese sí lo terminé. Por eso es que al principio del video yo digo que es la continuación del vlog anterior. Que por eso andaba la misma ropa. Porque este lo empecé después que terminé aquel. Pero por A o por B, chicas, nos agarró la tarde tapizando la mesa. Y ya no lo pude terminar. Entonces dije yo mañana. Y mañana empecé otro. Y por ahí ya ustedes me entienden. Les aclaro porque luego se me confunden. ¿Qué les pareció el resultado? Encantada. Encantada. Si ustedes lo quieren hacer, pueden hacerlo. Queda preciosa la mesa. Eso sí. Hay un problema. Un problema grande. Hace algunas semanas, dos o tres semanas, anduve buscando una mesa yo así estilo mármol en la misma medida de mi comedor. No puedo poner una más grande ni una pulgada más. Y tampoco puedo poner una más pequeña. Entonces me fui por Amazon, fui por Wayfair, fui en Walmart. Bueno, en todas las tiendas online. Y todas las mesas eran más anchas. Tampoco puede ser más ancha por ahora de lo que es esta mesa. Y más larga tampoco. Como les mencioné en este video, Gernes tiene y ellos me han ofrecido. Pero yo no puedo porque son muy largas. No puedo agarrarlas. Es muy larga. Creo que es de 71 la más larga que tienen. Y la que está en estilo mármol. Las patas de abajo no me gustan. A mí en realidad. Y aunque la pidiera para venderla, no tengo espacio ya como para tener muebles y después venderlos. Y me di la tarea de buscar en Amazon una mesa así, así estilo mármol. Simulación, ¿no? Obviamente madera, simulación de mármol para mi comedor. Y después que puse ese papel tapiz, estoy más que decidida, chicas. Pero, ¿cuál era el problema? Que no encontraba todas. Eran demasiado largas para mi espacio. Yo no sé qué pasó. Y por arte de magia o si sabían que yo andaba buscando. Encontré una. Muy parecida a esa que tengo, pero en mármol. La simulación, pues, chicas. Ustedes me entienden. Voy a tratar de vender ese comedor para comprarme la otra mesa, chicas. Porque ya se me metió. Y cuando a mí me meten los comiados, no hay quien me lo quite. Me encantó. Si ustedes quieren hacerlo, las animo. Pueden hacerlo. Queda súper bonito. Como pudieron ver, el cambio es bastante grande. El vidrio es hermoso. Yo sé que a lo mejor alguna van a comentar que no, que el vidrio es más elegante. Más sí, 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 sí. Todo lo que ustedes digan. Pero es muy delicado. Y la verdad que he escuchado a Connie, he escuchado a Carmen. Y es que la verdad que sí, chicas. Llega un momento cuando uno tiene niños que es cansado estar limpiando las mesas. Todo el tiempo, todo el tiempo. La madera usted con un líquido fuafua y ya el vidrio es un poco más delicado para todo. Yo, feliz cuando la compré. Le he dado uso. Si la puedo vender, la voy a vender y me voy a comprar la otra. Aunque después me arrepienta. Pero yo para quedarme con la gana. ¿Cómo se dice? Para no agarrar y por ahí va la cosa. Pues es que a mí me olvida. Voy a tratar de vender esa. Y si la vendo, con el dinero que me vende, la voy a completar para comprar la otra. Es un comedor sencillo el otro. La mesa. Pero tiene el mismo size, chicas. Y las patas son doradas y las trae a los lados, parece. Y trae el medio que me gusta para poder meter las sillas hasta adentro porque el espacio mío es pequeño. Así que vamos a ver. Pero mientras tanto, la voy a tener aquí un tiempecito. Unos días. Vamos a ver si me animo. Y la vendo. Si no, nos quedamos así por un buen tiempo. Y después le quito el papel. Y como si nada. No se le va a dañar el vidrio. Eso sí se lo digo porque ese papel se quita como si nada. Yo me voy a despedir aquí, amores. Hoy es el eclipse. Tengo que ir por la niña a las 2 de la tarde a la escuela. El día del temblor. Les cuento que yo ni me enteré que estaba temblando. Que era temblor en realidad. Para ser específica. Están haciendo el edificio casi enfrente de mi ventana. Un edificio nuevo. Y tienen como una semana, dos más o menos taladrando la tierra. Y eso hace que vibre mi habitación. Porque están ahí mero enfrente. Y también cuando pasan los camiones. Tiembla mi cama. El piso. No sé cómo le quieran llamar a ustedes. Y yo estaba tan concentrada editando. Amador estaba aquí en la cocina con Milianito. Dándole desayuno. Yo estaba en la habitación. Editando. Yo sentía que temblaba y escuchaba el tiriririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr Y cuando empiezo a ver el tistón, mi amor, y todas las noticias estaban ahí, y yo, ay Dios mío, menos mal, porque no yo me, ya usted sabe, me hago, así me hace, ve, ni me enteré que era temblor así de la tierra, para mí que era por eso que estaban haciendo ahí, menos mal, porque yo soy muy, muy, muy débilucha para esas cosas, y a otras también, el cumpleaños de cabelita, el miércoles, tengo mucho trabajo hoy y mañana martes, voy a tratar de dejar todo listo para el miércoles, en la mañana, porque estoy sola, Amador está trabajando para Queens o Brooklyn, entre Queens y Brooklyn, por ahí, y sola con Emilianito, total, pero señores, no está fácil, no me va a dejar hacer casi nada, porque está este niño tremendo, como no se imaginan, Dios me lo bendiga, lleno de salud, haciendo cuánto desmadre, agarre, todo lo tumba al suelo, no hay canasta, no hay ropa, que qué es, esto está, me ahora un torbellino, Dios me lo bendiga, mi muchachito y mi princesa, pues cumpliendo años, el miércoles no hay clases, lo vamos a hacer, el cumpleaños, el mismo día, se lo vamos a hacer, ella eligió el miércoles, entonces ese día, le voy a partir su pastel, bueno, ella, con sus amigas, porque uno, ella, no las deja, y uno nomás está aquí así, ya cuando ellas están en esa edad, uno nomás tiene que estar viendo, porque ya no quieren ni que uno esté ahí encima, esto y lo otro, los hijos van cambiando, pero mientras sean felices y sean muchachos buenos, hay que apoyarlos, yo con Emilianito por aquí, y ellas ahí en su bulla, como siempre vigilando, vale más que Camilita, le gustan mucho las cosas de Dios, eso no, eso me da tranquilidad a mí, que le gusten las cosas de Dios, van a venir su hermanita de la iglesia, y pues van a estar ahí escuchando coritos y disfrutando de sus cosas, si puedo, les voy a grabar, mientras tanto me voy, porque ajá, ustedes no me van a ir a ayudar a mí aquí, a limpiar esta casa, y a hacer comida, y a cuidar el hijo, y a dormir, y a hacer de todo, las quiero, amores, gracias por su apoyo, nos vemos en un próximo video, chao, chao. ¡Suscríbete al canal!